Bueno, yo sí soy bailarina profesional y bueno, nada, siempre he tenido que bailar y, claro, practicar pilates también es una de las prácticas más importantes para el cuerpo, para poder controlar el centro y bueno, eso que he decidido en un momento de mi vida, que estaba bailando muchísimo, he dicho, bueno, también podría compaginar eso de bailar con dar clases también, que también me gusta mucho relacionarme con la gente, poder ayudarlas y bueno, he decidido en vez que practicarlo solo, bueno, más dar clase y poder ayudar a la gente. Bueno, eso sí, de verdad que la oportunidad de poder estudiar desde casa, online, me ha ayudado muchísimo porque tengo una vida muy liada, con mucho trabajo por la mañana, por la tarde y bueno, la posibilidad de poder seguir estudiando yo sola en casa, me ha ayudado muchísimo y bueno, esto me ha ayudado a poder seguir durante todo el año y tener mi tiempo, controlarlo yo sola, con las horas, cuando tenía más tiempo, cuando tenía menos y bueno, ir así, de a poco. Creo que no, a ver, como ya lo he estudiado mientras estaba en Italia y bueno, viviendo aquí ha mejorado bastante, he podido siempre seguir todo bien y así que también me ha ayudado para descubrir palabras nuevas relacionadas al pilates, que igual quizá no uso en la vida de cada día y así que me ha ayudado para mejorarlo más. Sí, estoy muy contenta con la elección que he hecho, porque bueno, cuando decidí empezar a estudiar pilates, estaba mirando a varias formaciones y bueno, la decisión que me elegí, eso, elegí Master D porque bueno, eso de poder estudiar yo sola por mi cuenta, la verdad que ha sido un plus de más para poder yo poder seguir con mi vida tranquila y compaginar el estudio. Bueno, ahora tengo planeado volver a Italia y bueno, poder seguir dando clase ahí, como he practicado todo este año aquí en España y bueno, todo lo que he estudiado, lo que he podido aprender dando clases, lo quiero poner en práctica ahí y bueno, a ver si no me lío con el idioma. Sí, bueno, si sois personas como yo, que bueno, que tenéis muchas cosas que hacer, que no tenéis tiempo, que muchas actividades, que no sé qué, bueno, si podéis estudiar desde casa y queréis estudiar desde casa, bueno, Master D es una formación genial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!